El lamentable suceso ocurrió en Piedras Negras, Coahuila, en donde elementos de la unidad antisecuestro señalaron que el, joven Fernando Rodríguez García y su padre, Arturo Rodríguez, fueron víctimas de un secuestro virtual. El empresario mexicano, y su hijo recibieron llamadas al mismo tiempo haciendo creer que ambos estaban secuestrados. Todo sucedió el pasado, jueves 9 de agosto alrededor de las 11.30 horas, cuando la unidad antisecuestro ubicó al joven en la calle Allende en el centro histórico de Piedras Negras. Familiares, amigos y el joven fueron puestos a salvo, y elementos de primero auxilios atendieron sus crisis emocionales. Se operan a través del engaño para Saqqara, las víctimas de su zona de seguridad y al mismo tiempo hacen llamadas paralelas a los familiares, exigiéndoles que paguen una fuerte suma de dinero. Los elementos de seguridad de Coahuila y de la unidad antisecuestros revelaron que los secuestros virtuales se registran por lo menos cuatro veces al día y que los supuestos secuestradores hacen llamadas paralelas para evitar que los familiares se comuniquen. La unidad antisecuestros dijo que sin importar nada, se activa el operativo de rescate, pues nunca se sabe si se trata de un secuestro real o virtual. Las autoridades de Coahuila alertaron a la población sobre llamadas falsas en las que supuestamente te ganaste un auto o dinero, pues solo son extorsiones. Asimismo, exhortaron a la población para manejar con cuidado la información que proporcione por teléfono. Con información de Zócalo y El Horizonte anímate a comentar. Queremos saber tu opinión.